Seguinos en Instagram, arroba ecomedios. Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios. Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas, a las oportunidades comerciales procedentes de Italia, inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios. La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos y legales. Comuníquese al 011-481-65900, 011-481-65900 o enviando un mail a ccivaires arroba ccivaires punto com punto ar. ¡Asociese! ¡Los esperamos! Enel Generación Costanera Generamos energía para construir juntos un futuro mejor. Conoce más en enel.com.ar Desde el día uno estamos transformando. Y no paramos. Porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra transformación. Quien les habla Arturo Curatola le da la bienvenida a esta nueva emisión del programa Italianos y sus negocios. Como es común en este tipo de conducciones, el doctor Francisco Tosi, que seguramente nos está escuchando, será el conductor del mismo. Francisco, ¿estás ahí? Así es, Arturo. Muchas gracias. Un saludo a la audiencia. Un saludo a Gerardo Subirana, que es nuestro operador y que siempre nos ayuda en los momentos difíciles como estos. Bueno, hoy tenemos un programa intenso. Va a estar Claudio Penso, que es un especialista en motivación y en creatividad empresarial. Luego tendremos noticias empresariales. Y finalmente, Claudio Farábola, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina. Y como estábamos comentando con Arturo Curatola, las últimas noticias, resulta que ha habido en la madrugada, o sea, 23.12 a la noche, pero después hubo diferentes oleadas, hubo un terremoto de magnitud 3.7 en la escala Richter. No es fuertísimo, pero ha sido importante en la localidad de Impruneta, que es unos kilómetros al sur de Florencia, de Firenze. Impruneta está en la provincia de Firenze. En realidad, el epicentro se encuentra a 8 kilómetros de profundidad, a 3 kilómetros a sudoeste de Impruneta. Y ha habido después otros diferentes movimientos sísmicos a lo largo de la madrugada. Y justamente los geólogos plantean que puede haber algunos otros a lo largo del día de mañana. La gente ha salido a la calle, no ha habido heridos, no ha habido víctimas, afortunadamente. Aparentemente, solamente daños materiales. Y la Sala de Control de la Protección Civil de la Región Toscana informa que no ha habido, digamos, caída de edificios y no ha habido daños graves por ahora. Bueno, es importante que no haya víctimas. Después, los ladrillos siempre se reparan, pero, por supuesto, si no hay nada grave, mejor todavía. Bueno, son noticias que no hay que alarmarse, pero que siempre hay réplicas. Nosotros tenemos un Instituto Nacional de Prevención Sísmica en San Juan y en la Reserva Don Carmelo tenemos también los detectores de movimientos telúricos de todo el mundo. Veo si en la próxima podemos llamar a alguien del Instituto, porque nos dirán cómo es esto que desde la Argentina se detecta, ¿no? Es una cosa bastante interesante al respecto. Bueno, vamos a decir una noticia interesante también respecto a una Cámara hermana, una Cámara que se ha constituido en el año 1957 y que acaba de cumplir los 65 años. Bueno, es nada más y nada menos que la Unión Argentina de Proveedores del Estado, de la cual el vicepresidente es nuestro amigo Jean-Paulo Scarton, y bueno, es una persona que también está en este lugar por ser proveedor del Estado muy importante. Jean-Paulo está peleando y luchando diariamente, bueno, con las consecuencias de toda Cámara que está buscando soluciones. 65 años la Cámara Argentina de Proveedores del Estado. Bueno, es una buena noticia, ¿no te parece? No, y además el nombre es emblemático porque justamente es una unión, ¿no? Como si todos los proveedores se unen porque tienen que enfrentar la transparencia necesaria para ser proveedores del Estado, pero también obligar al Estado a tener la claridad, la celeridad para poder mantener las cotizaciones, ¿no? Porque uno de los grandes problemas que vos siempre marcás, Arturo, es que con la cuestión de la inflación, los plazos son muy importantes en las decisiones. Claro, sí, bueno, para hablar de una clase especial a la gente que nos escucha, porque imagínate vos que te están poniendo, por ejemplo, 60 días hábiles de mantenimiento, entregas dentro de los 180 días, entonces, ¿qué precio puede poner? Ninguno, o alguno que tenga, qué sé yo, la adivinanza, por decirlo así, de que todo se va a hacer en más corto plazo. Entonces el proveedor calcula para, para una, una, digamos, un retorno de su inversión a nueve meses, cosa que hay que llamar a mandrake para eso, y otros parece que los recupera en 90 días. Entonces, todas estas cosas, yo digo que cuando dependen de la mano de un funcionario, siempre está bajo sospecha, siempre las cosas tienen que ser muy claras, muy precisas, y hemos luchado en la Cámara muchísimos años, y bueno, lo seguimos haciendo, pero evidentemente se hace dificilísimo en periodos de inflación como el presente, porque cotizaciones que se hacen pierden vigencia a los pocos días, porque no se sabe cuál va a ser el aumento de la materia prima. Pero bueno, vamos a otras cosas más interesantes, ¿qué te parece? Sí, me parece, pero igual quiero marcar que el trabajo de desgaste, que significa estar continuamente, como puede pasar, bueno, lo hemos entrevistado a la persona que ahora no está más entre nosotros, de la Cámara de Importadores, pero que realmente se hacía una mala sangre y un esfuerzo que le ha llevado la vida, ¿no? Exactamente, le llevó la vida, sí. Todas estas trabajos así son muy difíciles, ¿no? Son sumamente, sumamente desgastantes. ¿Querés que empecemos, Arturo, con alguna noticia empresarial? No, vamos a empezar con algo que es muy interesante para la salud de todos, que seguramente vos ya sabés que vas a tener fecha para entrevistar a esta gente, que es que más intervenciones médicas complejas ya no demandan quedarse internados. ¿Quién es el principal, digamos, movimiento que se ha adelantado a todo esto? El Hospital Italiano. Esta institución, evidentemente nuestra, ha hecho ya una construcción de cinco pisos dedicados a este tipo de procedimientos. Tendremos a la doctora Victoria Ardiles, que es la jefa de cirugía ambulatoria. Justamente, justamente. Dije, bueno, digamos que es una unidad muy importante, que va a ser enriquecedor para la audiencia, para saber una vez más la importancia de nuestro Hospital Italiano y sus avances. Realmente uno se queda sorprendido porque están a la vanguardia de todo. Sí, además es un centro que tiene su propia prepaga, por lo tanto tiene una demanda muy, muy importante. Pero hoy, a propósito de demanda, de motivación, de creatividad, de pensamiento, de ideas y de empresa, si te parece, Arturo, vamos a presentar a Claudio Penso, que viene de... Bueno, está ahí en el corazón de la Argentina. Claudio, ¿cómo estás? Hola, Francisco, un placer. Sí, estoy en este momento en Santiago del Estero, así que un poquito lejos. Bueno, a propósito, el corazón de la Argentina ahí, tratando de mover el entretenimiento con el cerebro, ¿no? Sí, sí, realmente estoy jugando un torneo de golf, así que es muy placentero mi estadía en este momento acá. Bueno, me imagino. Claudio, nosotros habitualmente, la gente obviamente quiere escuchar la voz del invitado, y le pedimos al invitado que haga su propia presentación y su origen italiano. Bueno, mi vínculo con Italia, te lo resumo rápidamente, mi padre nació en una isla muy pequeña, que ahora pertenece a Croacia, que se llama Lástobo, y en época de la guerra, pasó a manos de Italia. Y su madre, o sea, mi abuela, la hija, se casó con un señor italiano, mi abuelo, al que no tuve la suerte de conocer, Bruno Giordano, Penso, era veneciano, y bueno, ese es el origen de mi apellido. Así que tengo un vínculo entrañable. En un momento de la vida, como creo que nos pasa a todos, sentí el deseo de descifrar una cantidad de elementos de mi historia, y tuve la suerte de viajar muy joven, a los 23 años, cuando no era tan habitual viajar. Así que hice todo el derrotero. Llegué al cementerio, conocí la tumba de mi abuelo, la casa en Venecia, el lugar a donde había nacido mi padre. Así que fueron momentos de revincularme con los ancestros y, por supuesto, con la historia. Y después, muchos años, después de todos estos acontecimientos, hice algunas aventuras más, una lectura de registros acásicos para tratar de meterme en ese terreno donde hay niebla y es el terreno de la historia, de la propia historia de la familia y de los ancestros. Así que, bueno, ese es mi vínculo con Italia. Curiosamente, Francisco, hablo italiano sin haber estudiado jamás, tuve la suerte de trabajar... ¿Pero tenés inconfugado genéticamente? No lo sé. Es algo muy extraño porque nunca estudié y en ese primer viaje que te cuento que hice, miraba mucha televisión y hablaba fluidamente. Por supuesto que me faltaban palabras, vocabularios, pero me expresaba fluidamente. Y luego me tocó trabajar con empresas italianas, tuve la suerte de asesorar al Grupo Fiat, al Grupo Camusi... Y bueno, antes de contarnos toda la experiencia empresarial, te quiero hacer otra pregunta introductoria, porque vos, además, has viajado por todo el mundo y has estado también evaluando cómo era la felicidad y en cuál país se encontraba mayor cantidad de felicidad y has encontrado uno, por lo menos así me dijiste. Sí, mirá, es bastante interesante. Hace 15 años con mi compañera de vida, con la que estamos hace 40 años, Ani, trazamos un proyecto personal que es dedicar por lo menos dos o tres meses al año a conocer culturas y a estudiar un poco los cambios que se están produciendo. Yo, personalmente, soy bastante crítico de la mayoría de los países y veo que aún los países que tienen un claro desarrollo económico no han logrado resolver la angustia que tiene la mayoría de la gente en momentos vitales, como cuando la gente se retira del trabajo, es decir, el trabajo ha ocupado el epicentro de nuestra vida y por eso hay un sinnúmero de situaciones y de emociones que se producen a partir del desempleo y del retiro. Bueno, había escuchado y había leído algo de un país muy extraño que queda entre China y la India, en los Himalayas, que se llama Bután. Y bueno, tuvimos la suerte de viajar ahí, a estudiar un poco si era cierto eso que habíamos leído, de que pese a ser uno de los países más atrasados del mundo, porque en la década del 90 Bután no tenía ni autopista, ni wifi, ni aeropuertos en condiciones, era un país muy pobre desde el punto de vista occidental, y bueno, monárquico, tenían un rey en ese momento, el rey comenzó a viajar por algunos países para ver si podía incorporar ideas o algunos formatos de gestión, y hizo una encuesta muy innovadora, preguntándole a las personas qué los hacía felices, ¿no? A todo el pueblo, es un pueblo pequeño, creo que tienen en este momento un poco más de un millón de habitantes, y la encuesta de 180 preguntas llegó a todas las personas de Bután, y bueno, lógicamente la gente se puso a contestar con mucha responsabilidad, casi las mismas cosas que contestarías vos o yo, o cualquiera de las personas que nos están escuchando. Nos hacen felices cosas que no cuestan dinero, es decir, estar con la familia, ver crecer una planta, tener una mascota, dormir bien de noche, que la historia de la familia o de los ancestros no se pierda, hacer algo trascendente, bueno, en fin, una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con la economía. Y bueno, este monarca, a partir de ese momento, implementó un programa de gobierno, dio de baja todos los indicadores económicos que usaban y que usamos todos los países, el producto bruto, la tasa de crecimiento, etc., y empezó a utilizar indicadores cualitativos, es el único país del mundo que mide la felicidad, y todos los años eso se mide, y bueno, sinceramente, Francisco, cuando llegué a Bután, desde el primer segundo que transpuse el territorio, me encontré con personas extrañas, porque te sonríen, tienen una mirada vibrante, brillante, te abrazan cariñosamente, y bueno, hablé con toda la gente que pude y comprobé que efectivamente es un país con una espiritualidad muy grande, tienen unas cuantas cosas que nosotros no podríamos comprender, como por ejemplo, nadie está totalmente prohibido talar un árbol en cualquier circunstancia, tampoco tienen animales en cautiverio de ningún tipo, ni siquiera las mascotas, así que me encontré en el centro de Bután con cientos de perros que vivían como en las playas nuestras, cuando uno va y ve esos perros que no se sabe a quién pertenecen, pero que vagan libre y alegremente a la orilla del mar, bueno, en Bután, los perros, y bueno, pregunté por el tema de la salud, de los animales, y bueno, el Estado tiene un hospital veterinario y se ocupa de la salud, y los perros son de todos, todas las personas se ocupan de alimentar a los animales, la mayoría, te diría, casi el 100% de la población no come carne de ninguna naturaleza. ¿Y hay extranjeros allí? No, es muy raro, primero que es un país que, digamos, es muy complejo llegar y no está de moda, ciertamente. Yo lo difundo mucho porque es el país, por ejemplo, que menor huella de carbono deja, porque es un país muy limpio. No hay pobres, no existen pobres, pero tampoco hay ricos, o sea, la economía está muy equilibrada. Algo muy extraño, por ejemplo, a los jóvenes no les interesa vestirse con ropa de marca, ¿no? Yo buscaba zapatillas, buscaba las cosas emblemáticas que uno ve en alguien, y sin embargo a los jóvenes no les interesa. Se visten a la usanza tradicional con una especie de kimono, y usan ropa normal, y tienen poca, porque consideran que no tiene sentido tener el guardarropa lleno de cosas que no se usan, ¿no? Claudio, Claudio, después de todo, disculpame, después de toda esta introducción tan importante, vamos ahora a lo que vos efectivamente fuiste haciendo con todas estas empresas que nos nombrabas, tenés tu portal, claudiopenso.com, ¿no? Lo podemos ver ahí, pero contanos vos, con tus palabras, qué es lo que has hecho con esto, justamente construyendo sobre estos conceptos en parte, y en parte sobre los conceptos, digamos, de incentivo a la competitividad. Exacto. Francisco, yo hace muchos años, tengo 62, me fui especializando en impulsar, y enfatizo el verbo, impulsar procesos de cambio y crecimiento. Una empresa es como un país, tiene la misma complejidad, nada más que, por supuesto, es más pequeño, hay diferentes personas, intereses, conflictos, microclimas, micromundos, etc., y, bueno, entonces yo me fui especializando sobre todo, hoy día el 80% de mis proyectos han sido empresas de tipo familiar, familias con negocios a lo mejor muy grandes, uno habla del grupo Fiat y, sin embargo, es una empresa familiar, nada más que está en todo el mundo, y, bueno, hay muchas familias que gestionan empresas, y desgraciadamente el 1% de la tercera generación, como creo la mayoría ha escuchado alguna vez, no sobrevive, o sea, la empresa muere luego de que el pionero envejece, y a lo sumo trasciende la segunda generación. Así que ese ha sido mi foco, me he ocupado y preocupado por ayudar a estas empresas, ayudándolas en dos aspectos, muchas veces las empresas tienen el germen del crecimiento, como todos los pioneros, los que han creado algo, inventado algo, fabricado algo, todo el mundo les quiere crecer, pero a veces el crecimiento es muy alto, porque cuanto más se crece, más problemas hay, si uno no perfila un tipo de soporte organizacional, un tipo de elementos que amorotea el crecimiento. Muchas empresas comienzan a tener crisis justamente cuando empiezan a crecer. ¿Y eso por qué? ¿Porque aumenta la dimensión y aumentan los tamaños, o se cambia el hábito? Es por múltiples factores. Muchas veces el crecimiento produce una crisis porque la gente ejercía control ocular sobre la operación, y el control ocular es una forma de controlar, pero cuando uno empieza a tener dispersión geográfica, el control ocular no te alcanza, tenés que tener controles cruzados, tenés que tener un sistema de gestión, tenés que tener información. Y yo observo que muchas empresas no tienen, sobre todo en un escenario inflacionario como el de ahora, o el de tantos momentos de nuestra Argentina, la gente está gestionando con información del pasado. Entonces, si uno no tiene bien definidos los costos, y bien definidos los precios, puede ocurrir que cuanto más vendés, más problemas tenés. Y eso me pasó, puedo ver el nombre, porque la empresa prácticamente ya no existe más, cuando me contrataron los italianos de Parmalat, que en ese momento era la empresa láctea más grande del mundo. Parmalat, claro, de Calisto Tanze. Exactamente, y bueno, habían reemplazado completamente la dirección de Argentina, estaban hartos de perder dinero, aquí habían invertido, no me acuerdo la cifra, pero algo así como 50 millones de dólares, y el CEO que enviaron me dijo, Claudio, soy de otro país, no conozco la cultura, no conozco el mercado, pero tengo ocho meses para lograr el Berkinen. Si Parmalat no logra el Berkinen, nos vamos de Argentina. Y era una empresa que en ese momento tenía 2.600 personas. Entonces, acepté el desafío, y lógicamente empecé la primera semana a buscar información, y bueno, uno de los problemas que tenía Parmalat era que solamente ganaba dinero en el 10% de los productos que vendía, en el resto perdía plata, ¿no? Había habido en ese momento una gran devaluación, tenían muchos costos dolarizados, precios en pesos, etcétera. Las grandes cadenas también afectaban mucho la rentabilidad, bueno, en fin, logramos en ocho meses el Berkinen, y a partir del primer año empezar a ganar plata, y luego Parmalat tuvo una desgracia, un fraude justamente en Europa, uno de los más grandes del mundo corporativo, y bueno, se vendieron todas las filiales de todo el mundo, y creo que esto se vendió por muy poca plata, prácticamente esa regala. Y ahora estas, disculpame Claudio, estas necesidades, ¿te parece que con el, digamos, la situación actual de gran incertidumbre, deben ser todavía más grandes? Sí, yo, personalmente, Francisco, creo que el contexto es como cuando a uno le toca jugar al golf, o ir a pescar, o hacer cualquier cosa, o un asado con la familia. Puede haber viento, lluvia, cualquier cosa, pero uno tiene que evaluar el contexto, y actuar en consecuencias. Yo, personalmente, creo que, por supuesto, en un contexto como el de Argentina, donde hay incertidumbre, hay inflación muy grande, mucha gente gana dinero comprando bien, lo cual es antinatural, porque teóricamente deberíamos ganar dinero vendiendo, además de comprar. Pero bueno, es optimizar bien el contexto. Yo creo que hay una oportunidad como la hubo en la Segunda Guerra, y en la crisis del 30, en cualquier contexto amenazante, hay siempre una oportunidad para hacer cosas. Te cuento rápidamente algo personal, familiar. Yo, cuando comenzó la pandemia, estuve, como todos, los primeros meses shockeado, nunca había vivido esto, y luego me puse a pensar cuál era la oportunidad. Yo venía trabajando para mi propio retiro, mi propia jubilación, sin depender de nadie, con mi esposa, con algunas propiedades en alquiler. El negocio del alquiler en Argentina ya hace más de 10 años es un desastre muy malo. Y bueno, en lugar de quejarme, me puse a pensar, a buscar, y encontré una oportunidad excepcional en un nicho, en mi opinión, que la mayoría de la gente desconoce, que es Paraguay. Y comenzamos, hice primero una investigación de mercado, porque no conocía profundamente el mercado inmobiliario, y desarrollé con un artista y arquitecto local un proyecto que se llama Artectura, obras de arte para vivir. O sea, estamos diseñando y construyendo casas inspiradas en artistas como Kandinsky, como Picasso, en una zona que es San Bernardino, que es como Pilar, digamos, Sí, la zona de residencial de lujo, claro. Exactamente, dado que la pandemia le pasó a ellos como a todos, la gente se hartó de vivir en un departamento en la ciudad, y ahora se está produciendo lentamente un éxodo hacia ese lugar. Así que, bueno, estamos construyendo casas que son obras de arte para vivir. Y realmente, bueno, en plena crisis, en lugar de quejarme del mercado inmobiliario argentino, traté de buscar un nicho, una oportunidad, O sea, aplicaste tu conocimiento para vos mismo, excelente. Pero, lógico, porque... Te voy a dejar el micrófono a Arturo Curato, la que tiene una pregunta para hacer, y ya después te vamos a despedir y te agradecemos, por supuesto, por tu tiempo. Arturo, por favor. Hola, Claudio, buenas noches. Bueno, un placer. Gracias, el gusto es mío. Mira, me mandan la dirección de Butam, después, teléfono o algo para hacer un viajecito por ahí. Sí, escuchando lo tuyo, bueno, las motivaciones, el cambio, el crecimiento, hay un punto que queda muy claro que el conflicto empieza cuando el punto de equilibrio se va descendiendo y es muy difícil el empresario si no tiene la capacidad técnica o la escucha o la indicación para llegar a cuál es el punto de equilibrio porque el empresario se entusiasma y empuja para crecer y crecer y llega el momento que pierde de vista ese punto de equilibrio y es ahí donde fracasa. ¿No es así? Estoy de acuerdo contigo, ¿sí? Así que es muy difícil encontrarlo y vamos a tener que consultarte próximamente cuando haya algunas empresas que nos piden que hagamos un diagnóstico y que realmente, bueno, más en Argentina, que no solamente el estrés va por el desempleo del retiro sino que cada actitud, cada acción en la Argentina es un motivo de estrés. Muy difícil conducir una empresa acá porque hace muy difícil solamente pensé esto yo muchas veces asesor una empresa una familia y le pregunto al pionero al fundador ¿cuántos años tiene la empresa? ¿cómo nació? Bueno, me cuenta la historia la empresa tiene 50 años, 40 años, 30 años, 20 años, perfecto. y la rentabilidad se distribuía entre dos, el matrimonio fundador y ahora ¿cuántos hay trabajando en la empresa? Bueno, está mi hija, está mi yerno, está mi hijo con la novia, con el... Entonces, claro, ahora hay cinco terneros mamando de la misma ubre entonces, lógicamente la rentabilidad si el negocio no crece no alcanza para tener la calidad de vida que la gente quiere tener. Por eso... Bueno, es la democratización empresaria, Claudio, veámoslo así. Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo te agradezco, te agradezco muchísimo tu tiempo, creo que vamos a estar con Arturo disponible para ir a hacer una excursión a Paraguay y ver las casas artísticas, también... Las pueden ver en Instagram. Nos gusta más en vivo y en directo. Claro, con gusto. nos vamos a ver en vivo y en directo con Claudio que evidentemente conoce los lugares buenos de toda nuestra región y por supuesto te agradecemos muchísimo por este contacto, espero que hayas ganado o hayas hecho una buena... un buen par hoy y bueno, y te deseamos un feliz regreso. Muchas gracias Claudio Pense. Muchas gracias. Un abrazo Arturo y un abrazo Francisco. Hasta siempre. Gracias, gracias, muy amable Claudio, gracias. Bueno, vamos a la publicidad. AM1220 Estamos con vos, estamos en vos. La Posada Morado Vento Temera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 explosivos departamentos estilo búngalos totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares. Puedes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com Morada Dos Ventos Pipa El primer lugar cuando decidas viajar. Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok arroba ecomedios mil dos veinte Estamos de vuelta Francisco. Aquí estamos escuchando tus palabras Arturo. No, vos sabés que cuando hablaba me venía a la memoria que había una gran empresa que era la empresa papelera distribuidora más grande del país y que uno pensaba que jamás iba a caer ¿no? Y en cuanto fallecieron los dos hermanos que eran socios estamos hablando de millones y millones de dólares una empresa magnífica que distribuía papel en todo el país que tenía los mejores depósitos los más automatizados y cuando murieron los dos hermanos grandes que murieron 80 y pico de años quedó en manos de los hijos los hijos eran dos se agregaron los hijos de cada uno y la empresa terminó fundiéndose en menos de 20 años una cosa increíble tenían pozos petroleros tenían gas o sea cuando estas cosas no se analizan debidamente hasta te llevan la vida porque a uno de los hijos joven ya el hombre tenía 60 y pico de años también o sea que hay que tener mucho cuidado con lo que significa este tipo de empresas familiares cuando no se encuentra un punto de equilibrio para saber a quién y cómo y a decir no al ingreso de otros familiares mira como una noticia rara ¿no? un fabricante de hilos paga para poder irse de Argentina y Brasil una empresa fabricante de hilos británica de Cosgrove acordó la venta de sus operaciones en Argentina y Brasil a la firma Redpar esta empresa era fabricante de los famosos hilos cadena pero para desprenderse de la empresa en Argentina pagó es una cosa inentendible ¿sabes cuánto? 10 millones de dólares al comprador para que pueda reestructurarla y seguramente para no indemnizar a todo el mundo y que sigan trabajando Bueno esa debe ser la explicación más fuerte porque si tenía una buena cantidad de personal y con antigüedad tenía o que ir a la quiebra y podía comprometer a otras empresas vinculadas o hacer esta solución por eso realmente cuando uno ve estas cosas se pregunta qué nos pasa y cuándo será el momento que demos el gran paso para movernos con solidez con una mirada al futuro aún tener que apretarse el cinturón como lo decía el soberano en los años 60 hay que ajustarse el cinturón y estamos en el 2022 realmente yo prefiero sufrir 2, 3, 4 años de lo que sea necesario para después emprender un camino bueno que no sea cuesta arriba sino que sea para crecer hay sectores interesantes por ejemplo Renault Argentina aumentará la producción en Córdoba con un segundo turno la marca duplicará a partir de julio el ritmo de la planta y busca nuevos 300 empleados mirá vos qué te parece ya que hay empresas que pueden crecernos ¿cierto? otra que tenemos también en la vista que estamos viendo como está invirtiendo es la fabricante de heladeras Neva que ensambla Smart TV en el país el grupo Blibson trajo la marca de televisores Sierra ya presente en 40 países y Argentina es el primer mercado de la región digamos donde empieza esta firma que tiene sede en Hong Kong y proveerá las piezas para su montaje local será un armado pero siempre es interesante para lograr digamos el crecimiento otro que parece que no digamos no se mira con mucha simpatía pero que realmente está dando una posibilidad de crecimiento es el Parque de la Costa invierte invierte 6 millones de dólares en un plan de renovación y en nuevos juegos trae simuladores de realidad virtual como karting juegos mecánicos una montaña rusa cosa que yo no iría y demás pero no te agradezco la invitación si lo haces pero no voy a ir de cualquier manera digamos que tenemos todas hay empresas de todo tipo por ejemplo en febrero la utilización de la capacidad instalada se acercó al 65% el punto más alto en 3 años o sea que hay empresas que todavía tienen su fuerza y su posibilidad de crecer algunos están llegando al límite como estos que están tomando empresarios perdón empleados y otros que están buscando de crecer dentro de lo suyo Smurfing Kappa es una empresa que expande sus operaciones con la compra de una nueva planta de cartón corrugado impulsada por el aumento del consumo de productos basados y la creciente demanda de envases sostenibles la compañía incrementa su producción y ante vos que el presidente de esta empresa es Germán Gambini es el presidente CEO de esta empresa que está en la Argentina realmente bueno usted sabe que el papel está sucediendo un fuerte un fuerte crecimiento en valor por ejemplo ha aumentado el último mes el 12% el mes de abril y el 12% el mes de mayo bueno realmente son importantes eso nos lleva al problema de la inflación bueno que no es fácil de manejar bueno hay una cosa que nos compete a nosotros los italianos como las motos Ducati bueno Volkswagen va a fabricar las motos Ducati en Argentina son los modelos de alta yama esto que se están comprando ahora al exterior bueno pero digamos lo quiere fabricar acá Volkswagen que tiene 250 millones de dólares en el país que serán destinados a la fabricación de las motos de alta gama Ducati y como sabemos son de origen italiano pero bueno en esta globalización todo gira ¿no es cierto? y al girar bueno pasa de un lado al otro y pasa a la Volkswagen íbamos a hablar algo del tema del euro ¿verdad Francisco? Sí íbamos a hablar algo del tema del euro porque es una situación que ha cambiado muchísimo en los últimos meses debido claramente a dos factores uno es la situación del conflicto en Ucrania que genera un aumento en el precio de la energía y por lo tanto la Unión Europea los 17 países que tienen el euro que son los que se manejan con esa moneda única obviamente van a tener mayor déficit porque van a tener que pagar más cara las importaciones hoy un euro está a un dólar con 0.37 y hace cuatro meses estaba a 1.11 y hace siete meses estaba a 1.17 o sea que hay que darse cuenta que está experimentando el euro una muy fuerte devaluación entonces yo recuerdo cuando fue que se inventó el euro porque yo recuerdo recuerdo que estaba 0.80 en relación al dólar claro claro en el en el en el momento de su creación pero observá también una cosa que hoy 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 bajó 1.33% es decir es muy probable que ocurra lo que vos estabas empezando a comentar que es que haya una paridad uno a uno ¿no? claro porque la paridad uno a uno lo que va a significar es una claramente una digamos un desequilibrio en las exportaciones e importaciones nominadas en dólares principalmente son las commodities y todo lo que es el comercio con América del Norte el euro se introdujo el primero de enero de 1999 y es el valor digamos la moneda que usan 300 de los 600 millones de ciudadanos de Europa ¿no? y entró en vigencia formalmente en el 2002 porque fue un experimento de 3 años que se usó solamente para para la digamos para la registración ¿no? si yo recuerdo que en la crisis del 2001 2002 la región Canabria envió un millón de euros y lo cambiamos lastimosamente 800 mil dólares que fueron distribuidos a personas con necesidad o sea que realmente me daba pena cambiar los 080 080 bueno pero también está débil el yen ahora me parece que estos días ha caído sensiblemente el yen está muy bajo muy bajo lo cual permite que bueno que sea mucho más barato las importaciones claro y lo que estabas comentando vos es que estaba 0875 cuando empezó ¿no? o sea que está volviendo a ese a ese certificado o a ese valor digamos de paridad pero no es solamente el dólar hay otras noticias más o menos malas para la la macro economía italiana el spread que es la sobretasa que se paga sobre los bonos alemanes está en 182 recordemos que hace un año estábamos hablando de que si pasaba los 100 ya era malo o sea 98 99 lo decíamos todas las semanas hasta que pasó los 100 bueno ahora está en 182 subió 4,64% en un día y las bolsas están en rojo ahora ¿qué está haciendo el gobierno italiano a través del primer ministro Draghi está trabajando mucho para evitar la recesión porque el gran fantasma que en el primer trimestre en toda Europa era la inflación como es en Estados Unidos que está llegando del orden del 8 al 9% anual se transformó ahora en el gran fantasma de tener inflación y recesión entonces el gobierno Draghi está trabajando muy fuertemente y los gobiernos europeos también para impulsar y dar estímulos por ejemplo en el corte de las boletas de luz que para los consumos más bajos está directamente subsidiada no sé si te suena eso ¿no? sí, claro bueno lo que son todos los el super bonus o sea vos querés cambiar la forma de energía en tu casa y pasarla a una energía más amigable con el medio ambiente vas a tener no solo te van a pagar la nueva instalación sino vas a tener un plus del 10% más de lo que vos gastes por eso se llama el super bonus del 110% bueno para hablar tenemos también a Claudio que está en escucha está ahí Claudio para hablar termino te cierro nada más que con esto porque ahora Italia está esperando para fin de junio a principio de julio la segunda cuota del PNRR que es el Piano Nacional Represa Resilienza que viene desde la Unión Europea y que durante este año 2022 van a ser dos cuotas en fin de junio y probablemente en septiembre por 40.000 millones de euros a cambio de cumplir con 51 objetivos y 102 hasta fin del 2023 y bueno ahí es un estímulo interesante para bueno para utilizar las cosas adecuadamente tengo mucho más pero le doy la bienvenida al director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina Claudio Farábola ¿cómo estás? bien, bien, bien buenas noches a todos estaba escuchando con atención y tomando nota hola Arturo hola Francisco y hola un placer estar con ustedes y con los oyentes y bueno números importantes para Europa digamos en todos lados estamos bailando es la realidad ni hablar en el mundo virtual con la criptomoneda etcétera la criptomoneda se está en fuerte baja claro, claro por eso situación complicada un poco en todos lados pero a ver cambiamos onda digamos vamos a ver de contarle un poco para la próxima semana bueno antes que todo quiero destacar un tema en las últimas semanas hemos tenido varios contactos con empresas italianas que no sé si por la crisis o por no se están reabriendo al mercado y volviendo a mirar afuera y también volviendo a mirar a Argentina hay interesantes oportunidades hemos tenido pedido por ejemplo de compra de mozzarella congelada por ejemplo sorpresivamente ¿no? desde Argentina obviamente desde para exportar desde Italia ¿no? también habíamos dicho arcilla también hemos recibido pedido de compra desde Italia de fruta de algunas cosas de hortaliza digamos se está moviendo todo el mercado se está moviendo con eso esa esa cuestión de Ucraina es como que ha movido todos los mercados todas las estanterías ¿no? y no solo en términos de volumen sino que se están abriendo de vuelta canales de comercialización que habían sido digamos limitados por facilidad se están buscando ahora materia prima también de de madera chipeado madera para muebles aparte de mineral industriales etcétera así que es un movimiento de mucha de mucha actividad aparte de estas cuestiones digamos financieras que tocan las empresas y la verdad hemos hemos detectado en nuestras últimas semanas un movimiento interesante así que ojalá que que este proceso siga y que digamos por supuesto que se resuelva el tema de la guerra pero que siga esta abertura y esta vuelta de Italia al interés hacia Argentina ¿no? y hacia los operadores y en ese sentido quiero destacar una actividad los oyentes saben que tenemos muy buenas relaciones con algunas instituciones como por ejemplo la como por ejemplo la Cámara Argentina de Comercio bueno justamente con Cámara Argentina de Comercio en el marco del programa que favorece la internacionalización de las Pymes Argentina el martes 17 la Cámara realizará un webinar sobre el tema oportunidad de colaboración y de negocio con Italia que es promovido en la plataforma de la Cámara Argentina y de comercio ya hay más de un centenar de inscriptos entre empresas Pymes jóvenes etcétera que están interesados al mercado y bueno nosotros lo que vamos a tratar de hacer es contarle un poco cuál es nuestra visión qué es lo que estamos viendo de intereses desde Italia y después en colaboración con la CAC ayudar a estas Pymes para que digamos puedan llegar al mercado al mercado italiano y al mercado europeo que al final es el mismo trabajo que estamos haciendo con el proyecto que ya los oyentes conocen con Pan American Energy en Neuquén y en Chubut nos parece que en este momento de inquietud generalizada las instituciones tienen el deber de llevar un poco de seguridad de acompañar a las Pymes que necesitan de ambos países en ambos países poder exportar poder colaborar abrir nuevo mercado y bueno esa es una tarea que es muy importante para nosotros de la misma manera el día 20 o sea el viernes a la mañana tenemos otro webinar para las empresas de esta vez italianas de la región de Véneto para contarles las oportunidades de colaboración que se están desarrollando en Neuquén y en Chubut con el tema del sector oil and gas el sector energético en el marco del programa Pan American Energy y quería darle una primicia porque es de hoy de esta mañana se fijó el día los días de la ronda de negocio virtual van a ser el 11 y el 12 de julio a través de la plataforma Bitibox la Cámara de Comercio Italiana la Agencia de Desarrollo de Neuquén el Ministerio de Producción e Hidrocarburos de Chubut y del otro lado la Unión Cámara de Véneto el sistema de las empresas del sector oil and gas que se llama Asociación Italiana de Impiantística la Cámara de Milán la Agencia de Promoción de Italia etc. vamos a organizar esta mega ronda de negocio virtual que tiene como objetivo que las pymes empiecen a conocerse las pymes en el sector energético en preparación ojalá que sea con una buena participación de una misión de empresas italianas de ese sector en el segundo semestre de este año estamos pensando más o menos el mes de octubre el principio de noviembre de traer a las empresas digamos italianas que han participado de esta primera ronda de negocio que han tenido resultados digamos que han tenido buenos contactos para que se conozcan en forma directa con las pymes argentinas así que otra vez digamos las instituciones en este caso de dos gobiernos provinciales más nosotros más las instituciones de promoción de Italia todo junto para tratar de ayudar a las pymes a que se conozcan y se hablen digamos que es uno de los grandes problemas en eso tengo que decir una pregunta cuando te olvides antes del cierre de mencionar qué pasa el lunes en la embajada de Italia bueno lo quería dejar como la cereza del postre pero lo anticipo entonces ahora si no después todos los oyentes se van a quedar con el ansia del costo bueno el lunes a las 5 la Cámara de Comercio por primera vez en su historia realiza su asemblea con todos los socios miembros del Consejo de la Embejada de Italia para nosotros un momento importante agradecemos obviamente la disponibilidad del embajador Fabrizio Luchentini que puso la residencia para que podamos hacer este encuentro lo importante es aparte intercambiar las ideas sobre qué es lo que ha pasado en 2021 y qué se está trabajando en 2022 haciendo un asunto de balance de este bienio es en realidad la primera vez que nos vemos todos juntos en persona de manera presencial obviamente hay un cupo limitado un aforo limitado porque bueno todavía estamos en un periodo de transición pero digamos las empresas tenían muchas ganas y los socios tenían muchas ganas de volverse a ver y a saludarse y a brindar todo junto y eso de brindar es muy interesante porque nuestro padrino genológico que es la bodega la bodega Catena digamos Catena Zapata nos acompaña siempre y bueno va a a agazajar a los huéspedes con sus grandes vinos así que va a ser un momento también que vienen socios hasta de Tucumán Córdoba se digita el lugar del interior del país tenemos socios de Córdoba tenemos socios de Tucumán tenemos socios que vienen también de Neuquén tenemos socios de Tandil la verdad que es un momento interesante creo que todo el mundo ha tratado de aprovechar y haber tenido más espacios más disponibilidad seguramente seguramente la concurrencia iba a ser más grande les anticipo que la idea de hacer para final de año digamos el primer día de diciembre un reencuentro como se hacía en aquellos tiempos antepandémicos por supuesto en un lugar abierto etcétera pero como para que todos nos podamos volver a sentir cercanos ¿no? también físicamente estamos hablando estamos hablando de la fiesta de fin de año exactamente exactamente va a ser una cosa más digamos más amigable vamos a tratar de que sea en un área abierta en un lindo jardín como para que todo el mundo se sienta más seguro y nos podamos digamos estar también en medio del viernes ¿no? salir un poco de la ciudad así que vamos vamos a tratar de hacer esto pero es importante creemos mucho en la presencialidad creemos mucho que los negocios se hacen estrechándose la mano por supuesto que lo digital es importante por supuesto porque se logra organizar una ronda de negocio entre más o menos unas 150 empresas que es lo que está previsto para 11 y 12 de julio digamos a un clic estando sentado en su escritorio pero bueno esa es un poco las dos cosas ¿no? ni todo presencial ni todo digital sino un mix siempre la verdad está en el medio eso es lo que los romanos claro exactamente exactamente y por último si me permiten algo que para nosotros es muy novedoso la cámara en los últimos meses ha empezado a colaborar con la universidad para extranjeros de Siena en particular con el profesor Bedo Berli y el doctor Alejandro Padat que es un profesor argentino de lengua que ya hace muchos años que está en Siena porque digamos se está trabajando en un proyecto en lo cual se quiere valorizar el tema del idioma italiano como herramienta para encontrar trabajo para los jóvenes y para digamos para generar negocio todos nosotros sabemos que cualquier heladería en Argentina tiene un nombre italiano si no no es una verdadera heladería por ejemplo bueno ¿cómo valorizar eso? ¿cómo valorizar la cultura enocastronómica italiana? ¿cómo valorizarlo? todo a través de la lengua ¿no? del idioma que es también una herramienta de negocio así que estamos previendo para el día 19 un primer webinar una primera reunión virtual y después en un próximo viaje en Italia una reunión con el grupo de trabajo para ver si podemos como cámaras de comercio de todo el Mercosur participar de este proyecto y ver cómo el sistema empresarial italiano ayuda también al desarrollo de las relaciones en el sector del idioma ¿no? que es otro tema importante bueno también nos estamos preparando para festejar el día de la república ¿no? el 2 de junio bueno el 2 de junio todos nos festejaremos y seguramente digamos yo digo en un momento como esto no para ser un poco melancólico pero en un momento como esto donde se está hablando mucho de guerra de paz de gente que sufre es importante para nosotros volver a poner en la mesa el valor de la democracia el valor de la república de ser una república el 25 de abril como dijimos también fue la liberación de Italia y es un momento muy importante para nosotros como italianos y me parece para todo en este momento en Europa y en todo el mundo la paz la democracia y la república son valores muy importantes a destacar así que con mucho gusto con mucha gana festejaremos el 2 de junio ¿vos lo vas a festejar en Italia o acá? el 2 de junio yo lo voy a festejar acá así que vamos a estar todos juntos una pequeña una pequeña cosa que lo dejo para la próxima antes Arturo había comentado esto de la del inicio del euro que empezó en el 99 fue durante 3 años una especie de prueba y empezó el 1 de enero del 2002 un euro era un dólar con 18 o bien a 0.875 como comentábamos antes pero acá lo interesante y eso lo dejo así picando es que hay una cuestión que todavía hay liras y Italia le puso tope el 2012 para poder cambiar las liras contra los euros y resulta que hay distintos estudios jurídicos que están presentando juicios causas contra el Estado justamente para poder cambiar las liras 20 años después de su creación si hay un comercio que aceptaba liras porque hay algunos países de Europa que no tienen límites para hacer el cambio claro hay que hacerlo al momento al tipo de cambio que cada momento y cada día yo no sabía la banca de Italia fija un tipo de cambio con las con las viejas liras ¿no? para hacer toda una evolución la nostalgia es la nostalgia yo creo no sé pero yo creo que la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea ha marcado un antes o después en el sistema europeo y yo creo que esta esta guerra de Ucrania también ha consolidado cada vez más el sentirse europeo y la generación de un sistema único y yo creo que la moneda ha sido una herramienta muy importante que ha permitido a los jóvenes en particular pero a las empresas de poder generar un movimiento de comercio mucho más fácil es hoy hoy negociar vender a Francia vender a España vender a Italia vender a cosas es muy fácil entre ellos es un mercado único con una misma moneda una misma novia eso sería una cosa grandiosa para el Mercosur es un sueño obviamente pero bueno quien sabe en el futuro los sueños se concretan si uno son si uno trabaja firmemente y está en su camino si ustedes me permiten lo único que quería agregar del tema este de los euros con las liras es que en teoría el Banco de Italia le dio al tesoro 1,2 mil millones de euros para retirar las liras que supuestamente debían estar en circulación esas liras todavía no aparecieron y con esto les paso el micrófono a Arturo Curatola bueno vamos cerrando le agradecemos a la audiencia que nos haya acompañado a Claudio a vos también con tu columna semanal seguiremos por el mismo camino mostrando cómo los italianos seguimos marcando huella y haciendo futuro gracias por acompañarnos y los esperamos el mismo día de la semana del mismo día gracias la Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior economía créditos y legales comuníquese al 011 481 65900 011 481 65900 o enviando un mail a cci baires arroba cci baires punto com punto ar asóciese los esperamos en el generación costanera generamos energía para construir juntos un futuro mejor conoce más en en el punto com punto ar desde el día uno estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros la transformación no para buenos aires ciudad conoce más en buenosaires punto go punto ar barra transformación aquí finaliza italianos y sus negocios nos reencontraremos en 7 días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas italo-argentinas promueve la cámara de comercio italiana en la república argentina producción general arturo curáctola de comercio de comercio de comercio